Vamos a ver quién decora mejor su huevito de Pascua. Toma, hermano, este es tuyo. Este es de Jorge. Pueden tomar lo que ustedes quieran. Y yo con una brocha voy a esparcir el resistol. Nada más tenemos diamantina. Diamantina. Diamantina y diamantina. Y marcadores. A ver, pásalos, Jorge. ¿Por qué le echaste agua al resistol? ¿Qué le echaste? Ya la cagó. Voy a agarrar blanco. Ay, disculpen las molestias, señoritas. Creo que a mí me va a quedar bien bonito este huevito. Yo voy a ganar. ¿Sí? Ajá. Yo creo que... Estás equivocada. El rey voy a ser yo. ¿Por qué rey? Si solo estoy diciendo ganador. Que yo soy el rey. Tom Madrigado. El centurión. ¿Qué? 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 Busca una. ¿Viste? Ay, no. Qué chismada estás haciendo, Jorge. Sí. ¿Tú vas a juntar tu desmadre, eh? Sí. Otra vez, por favor. Bueno, es que aquí se trata de ver cuál huevito va a quedar mejor, cuál va a ser el ganador entonces pues hay que echarle ganas Oye, esa me viene, Yantina Pero no le vamos a dejar a Pau Bueno, tú, porque yo sí le voy a dejar Mira, ya fue todo Mira, nada más que hermoso está quedando el mío No pudieron haber arrimado algo No pudieron haber arrimado algo Yo te dejé un poquito dorado Yo te dejé de este Oye, hay colores, ¿por qué no me dijeron? Pues dije yo, marcadores Te los pedí, animal, y no me los pasaste Ah, no estoy No, pues yo tampoco te voy a ir Discúlpame Te voy a atrever a ser enata Ay, de ahí abajo Aquí se me va a encontrar Ay, de Pau Amor Porque no seas puerco, no hagas eso Y donde sí sea No va a pasar ¿No? Pero si te quieres casar, ¿no? No sé Fuertes declaraciones Voy a tener que agarrar el anillo ¿Pues agarrarlo? Hoy no lo trae puesto Está viendo mi corazón Y no se da cuenta Hoy no lo trae puesto, Jorge Como le, ya sé Creo que ya lo empeñó ¿Le van a empeñarse tu anillo? Sí Como que se hace de esmadre, ¿verdad? Sí, pues es de llantina Ay, no me faltó más rosa Yo ya terminé Así me gustó Sencillo Bueno, pues el latente de tres lo enseñan Uno por uno Ahí va el mío Una, dos, tres Miren Este parece de disco Ese parece un huevo de gallina malparida Es amar Y este es el mío Es amarillo Pero no se ve tan Sencillo, pero bonito Está bien bonito Este parece Este parece El mejor huevo Que ya he visto en mi vida Yo creo que yo gané Digan quién ganó Porque Estás también Tus dedos Son los feos La verdad